No, avión, avión, pero avión de vacaciones. ¿Quién ha venido antes a la República Dominicana? Por venir a mi país, por traer esa cultura, ese deseo de conocer, y la vamos a hacer sentir en familia. Unos momentitos nos vamos, y como dije antes, mangú, salami, huevo, los tres golpes, todo eso, rombo, cerveza, dieta, pasenla bien, familia, bienvenidos. Hola, hola, mis amores, este es el segundo video de nuestro viaje a Punta Cana, y como pueden ver, íbamos en el bus camino al hotel. Fueron unos 20 minutos de camino hasta el hotel, y mientras tanto, los guías de la agencia que nos transportaba nos iban mostrando lugares de interés a los cuales podíamos ir. Estas excursiones independientes se reservarían una vez ya estuviéramos en el hotel, y con un adelanto de unos días para así programar los viajes. Todo ese tipo de espectáculos, desde cosas de circo, animaciones y toda la locura. En Cocabón Wildo hay tres opciones para ir. Está el front row, que es para las personas que no quieren bailar, solamente quieren estar sentados frente al escenario. Está el goal member, que es para mí, porque necesito sentarme, soy una señora adulta ya, de 38 años, y me canso, y bailo demasiado. Y antes de que sigan pasando los minutos, les digo que el hotel en el que nos hospedamos fue el Royalton Bávaro. Es un hotel todo incluido de cinco estrellas para familias, parejas, solteros y grupos, y está ubicado en la hermosa playa Arena Gorda, de por supuesto Punta Cana. Al hacer check-in en el lobby principal, nos explicaron de una experiencia de vacaciones exclusivas, con una actualización al Diamond Club. Y luego de que nos dijeran sus beneficios, decidimos hacer el cambio, y entonces nos trasladaron al lobby exclusivo de los Diamond Club. Entre las principales bonificaciones del Diamond Club, se encuentran un área exclusiva de piscinas para este grupo, así como la presencia de un mayordomo, el cual su trabajo principal es guiarte dentro de las áreas internas del hotel, así como la reserva a restaurantes de la carta predeterminado. O sea, nosotros no teníamos que hacerlo directamente. A diferencia del lobby principal, aquí podíamos esperar sentados en lo que nos hacía en el check-in, y disfrutar de unos snacks. La diferencia entre los cócteles de bienvenida, es en el caso del Diamond Club, un cóctel a base de ron con jengibre, limón, otras especies y toques de sandía. Mientras que en el lobby principal, nos recibieron con una bebida analcohólica a base de sandía solamente. Ya en la habitación les muestro esta manilla, que funcionaba como llave también para abrir la puerta. Y así entonces como empieza el pequeño tour dentro de nuestra habitación. Cabe resaltar que pensé que nos harían otros cambios mejores, sabiendo que habíamos cambiado al Diamond Club, pero no. Al entrar vemos una habitación bastante estándar, donde la principal novedad es tener la tina casi casi en el centro del cuarto. En otras tomas se las muestro mucho mejor. Esta junior suite estaba equipada con dos camas queen, porque aún estábamos esperando a una personita muy especial, que más adelante les mostraré. Les cuento que también la habitación estaba con room service 24 horas, lo cual utilizamos varias veces. También les comento que el clima era bastante húmedo, por lo cual casi siempre los espejos estaban nublados. Pasando a la parte del baño, esta es la tina que le comenté, y sí la probamos, pero se sentía bastante frío al salir de ella. Una cajita que tenemos de la habitación, que creo que es muy importante para nosotros, es el tema de la limpieza. Aunque aparentemente la habitación parecía limpia, habían toques que te daban a entender que no se había limpiado con profundidad, como algunas lámparas que tenían polvo, o las vallas que estaban en percudida. Hicimos nuestras respectivas quejas, aunque los cambios fueron mínimos. Chicos, les hablo con total sinceridad, porque antes de llegar habíamos visto muchos videos, y la realidad es diferente en algunos aspectos, por eso se los muestro tal y como nosotros los experimentamos. No, no me gustó nada. En cuanto al minibar y el coffee station, tuvimos que esperar un poquito más tarde, para que no lo suplieran completamente. Como pueden ver, el minibar cojeaba un poquito, pero no tenía nada que ver con su funcionamiento. Luego nos pusieron esta botella de tequila, así como diferentes refrigerios, como cervezas, refrescos, aguas y jugos. Y miren qué hermosa vista teníamos desde nuestra habitación. El día estaba perfectamente soleado, para disfrutar de este paradisiaco destino. El hotel también cuenta con habitaciones con piscina privada, pero estas son de las de mayor preferencia de los clientes, por esto en esta ocasión estaban ocupadas, y no pudimos disfrutar de ellas. Esto que les muestro es el río Lento, una piscina en forma de canal con corriente, donde podías montar unas pequeñas balsitas, y así dejarte llevar. En esta gran área abierta, podemos encontrar al principio el lobby principal, así como este bar al aire libre, y el anfiteatro al fondo, donde se realizan la mayoría de los shows nocturnos. Según lo que pudimos apreciar a primera vista, este hotel cuenta con seis restaurantes a la carta, que van desde italiano, asiático, hasta de carnes y braseiro. Varios bares al aire libre, dos mesas buffet, un café, heladería, y un food truck en una de las zonas de la piscina, que para serles sinceros, nunca lo había abierto. Aunque elegimos la temporada de agosto, por ser temporada baja, no pudimos disfrutar de un parque acuático, que había cercano al hotel, porque al llegar estaba demasiado lleno. Por suerte el viaje al parque acuático estaba incluido en el Diamond Club, y no perdimos más dinero. Esta es la tienda de souvenir con la que cuenta el hotel, y los precios están bastante caros. Chicos, nosotros tuvimos la mala suerte de olvidar en casa algunas cosas de aseo personal, y tuvimos que comprarlo aquí, y nos salió a más del doble que en Miami. Y dicen que Miami está caro. Ahora, mis amores, les muestro una de las partes preferidas durante nuestra estancia, este bar con vistas al anfiteatro, donde pasamos varias noches disfrutando de la maravillosa coctelería dominicana. con el chupo. Bueno, 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 ya lo cogí. Ay, que la me gusta de él. De julio. Y a continuación les voy a mostrar la verdadera razón de este viaje. Es un abrazo que extrañé por casi dos años, y pensé que no lo iba a volver a sentir tan rápido. está bien, mate. ¿Dónde estás, mi niño? ¡Qué lindo, papi! Y cambiando de tema, paso a mostrarle algunos lugares de donde disfrutamos la comida del hotel Este es un snack bar Y solo fuimos el primer día a realizar este video porque el servicio demoró muchísimo Este restaurante tipo buffet está ubicado en el área abierta que les mostré anteriormente Similar al otro restaurante buffet que tiene estas instalaciones Pero ups, sorry, se me olvidó grabárselo Así que más o menos viene siendo lo mismo pero más pequeño y cercano a la playa En cuanto a la comida que ofrecían, todo estaba bastante aceptable La primera noche nos reservaron en el restaurante brasileño Rio Donde repetimos la última noche Y antes de continuar con este y los demás restaurantes del Royal Tombaba Les recuerdo que tengo en Instagram un perfil donde publico reseñas de restaurantes No solamente en Miami sino también en otros lugares Así que si les gusta este tipo de contenido, vayan para allá y empiecen a seguirlo por favor Este restaurante se me hizo muy similar a uno que visitamos en Kentucky en las navidades pasadas Y justamente tengo una publicación en mi perfil de Instagram sobre reseñas de restaurantes Aunque en esta ocasión las porciones que daban de carne eran más pequeñas Pero la calidad era realmente excelente y se disfrutó mucho En la siguiente noche probamos el restaurante Ocean View Que tiene como particularidad que en las mañanas es la mesa buffet del Diamond Club Y por la noche restaurante a la carta Donde lo más significativo fue el sancocho dominicano Similar en aspecto y sabor a la giaco cubano En la siguiente noche optamos por comida italiana en el restaurante Grazie Agradable lugar con un salón amplio y climatizado Así como con una terraza aereada por ventiladores de techo Y aunque mi esposo diga que siempre pongo nervioso a los camareros Cuando están haciendo el ritual del vino y los grabo Es una parte que disfruto siempre que vamos a algún restaurante Y pedimos el servicio de vino ¿Vas a tomar prensa? Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Está de viaje con alguien Sí ¿Vuelve bien? Y estos fueron los platos que pedimos aquella noche En verdad me sorprendió porque estaban bastante buenos En especial el carpaccio que estaba finamente cortado y de sabor muy bueno Así que se los recomiendo si eligen este restaurante Para la siguiente noche la opción fue Hunter Stick House Un auténtico asador donde los chefs preparaban jugosos cortes de carne Y de primera calidad cocinados a la preferencia de cada cliente Donde puedes disfrutar de una cocina abierta Aparte del sommelier de este restaurante nos sugirió un maridaje perfecto Con la carne que habíamos optado Cabe resaltar que este vino que tomamos aquella noche No estaba incluido dentro de lo pagado O sea tuvimos que pagar un precio extra pero valió la pena Aparte el proceso de abrir el vino en este caso Me gustó mucho más y fue súper rápido que el anterior Gracias Gracias Estos fueron los platos que disfrutamos aquella noche Por supuesto el dulce no pudo faltar Y en cuanto al corte de la carne fue perfecto Y el tiempo de cocción de la misma Y la langosta ni se diga Así que 100% recomendado Y si chicos para esta noche tuvimos cena con espectáculo Y todo incluido en el restaurante Zen Tepanyaki y cocina asiática Aunque para mis preferencias fue un poco sencillo En comparación con los restaurantes que habíamos visitado anteriormente La comida se pudo disfrutar Y estuvo muy interesante la noche Tampoco la comida se pudo disfrutar ¿Qué te dijo? ¿Que no? Bien. ¿Bonses? Sí. ¿Trink? Sí. Salmon. Salmon. Y para esos caprichitos dulces cuando estamos de vacaciones en un hotel está esta cafetería heladería de la cual puedes disfrutar de un magnífico capuchino así como de un refrescante helado. Aunque según mis gustos estaba muy pequeño y siempre pedía doble porción de todo. Algo que descubrí luego de salir de mi país natal es que en cada rincón del mundo hay un casino y aquí en Royalton Bavaro no era la excepción y nosotros no íbamos a perder la oportunidad de disfrutar y de ver si la suerte estaba con nosotros. Aunque las máquinas eran de apuestas menores y el salón no era muy grande sí contaba con una variedad de juegos muy interesantes los cuales te hacían entretenerte y pasar el tiempo. Y si ven mi cara no ganamos mucho pero bueno así es el juego unas veces se gana y otras se pierde pero sí nos divertimos como siempre. Y de nuestros días de sol decidimos pasarlo en esta pequeña área privada al lado de la piscina del Diamond Club para así estar mucho más relajados y disfrutar de un espacio solo para nosotros. Estas áreas se rentaban por un precio extra las cuales venían con diferentes amenidades y la opción de convertir la piscina en jacuzzi. Y no soy mucho de tomar cerveza pero no nos podíamos dejar de ir de Punta Cana sin tomar la típica cerveza dominicana presidente. Por supuesto que tampoco podía faltar un buen champán. De la playa no pudimos disfrutar nada porque como dicen en mi país el mar estaba cortado y así yo no entro para nada. Los que muchos me conocen ya de tiempo saben que yo no sé nadar y aparte le tengo miedo al mar. Entonces solamente nos tocó disfrutarla de lejos y aquí les dejo esta hermosa vista. Y bueno mis amores se nos acabó las vacaciones y ya habíamos hecho check out en el hotel y en el transporte de la agencia nos dirigimos hacia el aeropuerto. Y aquí estábamos entregando nuestras maletas y bueno ya de paso les muestro unas partes del aeropuerto que no habíamos pasado antes. Como generalidades del viaje les recomiendo 100% Punta Cana porque sin importar cómo haya sido el hotel esta es una experiencia única. Es la oportunidad primordial para reencontrarte con un familiar que hace mucho tiempo no ves. Y aprovechando que eran nuestros últimos minutos ya en Punta Cana antes de coger el avión seguimos buscando la mamá Juana para llevárnoslas como souvenir. Quiero mamá Juana Hasta aquí el videito de hoy. Si les gustó no olviden darle like ayudan mucho con eso a mí y al canal e igual si es la primera vez que se ven y no se han suscrito aún pinchen el botoncito de aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para así saber cuando suba un próximo video. Nunca olviden amar la vida sin importar que tengan un mal día. Bye.